Saludos a todos, bendiciones. Antes de entregar la siguiente nota, no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, Rey Alivallenato. Van a YouTube, la lupita, Rey Alivallenato aparece, suscríbanse y tocan la campanita. Estas notas también siempre usted las podrá disfrutar o ver o escuchar a través de mis cuentas de Instagram, arroba reyalivalle y arroba en vivo y contigo. Y en las tardes, en el programa en vivo y contigo, siempre se emite. La diferencia es que en las tardes se emitió y ya. Si lo vio, lo vio. Si no lo vio, pues lastimosamente. Pero recurrentemente usted va a mi canal de YouTube, Rey Alivallenato, y ahí están permanentemente o en mis cuentas de Instagram. Hoy vamos a hablar de una persona a quien tenemos que agradecerle. Cuando digo tenemos, todos los que tenemos un corazón grande por nuestra música vallenata. Entonces, todas esas personas que queremos el vallenato, tenemos que recordar siempre, siempre, a la cacica Consuelo Araujo Noguera. Hoy, el primero de agosto, es su natalicio. Denme en cinco segundos, ya estoy con ustedes. Cuando Javier Oña te habla, todos hacen silencio. Bueno, muchas personas fueron sus enemigos, enemigos, ¿por qué? Porque de pronto le admiraban tanto lo que hacían, que bueno, uno a veces se consigue enemigos gratuitos. Pero fuimos más los que quisimos a la cacica, que los que de pronto en algún momento no quisimos de pronto verla triunfar. Por ejemplo, aspiró a la gobernación del Cesar. Pero tiene algo grande que los vallenatos no podremos olvidar nunca. Lo que es hoy el festival de la leyenda vallenata, se lo debemos a esa señora, Consuelo Araujo Noguera. Una mujer férrea, de carácter duro, pero de un corazón noble y servil. Eso era Consuelo Araujo Noguera. Muchos incluso dicen que si la cacica aún continuara viva, bueno, en el festival sí, lógico, iba a continuar, pero que de pronto muchas otras cosas se hubieran conseguido. Era una mujer que lo que se proponía lo conseguía. ¿Sabe un dato? Una mujer que no fue profesional en cuanto a que estudió alguna carrera universitaria. ¿Y saben qué? Llegó a ser ministra de Cultura. Una mujer que donde llegaba pisaba fuerte. Eso fue la cacica Consuelo Araujo Noguera. Aquí vamos a mostrarles una pequeña semblanza de quién fue la cacica Consuelo Araujo Noguera. Consuelo Araujo Noguera pertenecía a una de las familias más tradicionales del César. Fundó en 1968 el festival de la leyenda vallenata. Con el expresidente Alfonso López Miquelsen, Rafael Escalona, Gabriel García Márquez y otras personalidades. Había que tenerle miedo. De la cacica se destaca su carácter férreo y la visión de futuro que tuvo de su tierra. Todas las músicas populares y folclóricas del mundo no han nacido en los grandes salones de las aristocracias, sino en la entraña popular. Yo recuerdo a Consuelo como una mujer de carácter emprendedora, muy noble, muy humana, muy ejecutiva, y una mujer encaradora. Siempre decía la verdad. Si Consuelo con el doctor López Miquelsen y Rafael Escalona no fundan el festival de la leyenda vallenata, se hubiera tardado muchos años más para que el vallenato estuviera posesionado como está hasta ahora. Porque Santa Marta me puedo morir, entonces me tienes que besar, y de ñapa me tienes que llorar, y claro, te tienes que poner traje negro, aunque no gustes de él, y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. ¡Ay, hombre! En este momento, 12 años después de muerte el consuelo Araújo Noguera, todavía en la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata seguimos haciendo lo que ella decía. ¡Como yo no tengo diploma de bachiller! Aunque Consuelo solo obtuvo diploma de bachiller, escribió tres libros. Y a pesar de no ser una persona que tenía títulos, sino únicamente bachiller, llegó a ser ministra de Cultura de Colombia. Y ahí está la dimensión de Consuelo Araújo Noguera.